Bueno, mis niños, que tenemos que practicar el amor, ¿cuántos dicen amén? Hoy en el nombre de mi Señor Jesucristo, pues empezamos a practicar el amor, empezamos a amarnos los unos a los otros, pues así vamos a estar llevando este tiempo, hermanos, no son predicaciones, son algunas reflexiones, vamos a cantar la palabra del Señor, y le estaré dejando el lugar a mi hermano Joaquín, que seguramente también el Señor ha puesto en su corazón algo para que les comparta, y bendito sea el nombre del Señor, todos les vamos a estar atentos, si es alabanza, vamos a cantarle al Señor, con todas nuestras fuerzas, hermanos, y si se trata, que dicen que vamos a orar, vamos a seguir orando, hermanos, y si dicen que trae palabra que nos quiere compartir, gloria a Dios, hermanos, a la madre sea, pues así dejó este lugar a mi hermano Joaquín, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, poderoso es el que vive y reina, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, gloria a Dios, y santo, ¿quién vive en la mano? su nombre, va a decir Cristo Jesús, este bendito. Aleluya, alabados a Dios, hermanos, que Dios los bendiga, amén, vamos a darle gracias a Dios, pero vamos a cantar, hermano, un canto que dice,